Luis Encinas y Rodríguez Rodríguez, perdón. Perfecto. ¿Cuánta ocupación llevas actualmente? Traigo unas seis personas a bordo. Perfecto, muchas gracias. El gobierno del estado en coordinación con el ayuntamiento puso en marcha oficialmente el centro de monitoreo de transporte urbano de Hermosillo. Con este nuevo sistema prácticamente la comuna controlará todos los movimientos de las unidades y conocerá si cumplen o no con la ruta, además de los tiempos en los que realizan su labor. En este centro de monitoreo ustedes van a ver nueve estaciones. Cada una de las estaciones tiene una pantalla y en cada pantalla se monitorean dos rutas. De las 18 rutas que tiene Hermosillo, ahí están monitoreadas. En cada una de estas rutas ustedes van a poder observar en tiempo real lo que está sucediendo ahorita en las calles de Hermosillo. Cada una de las unidades que está circulando la van a poder ver en un triangulito con el número que identifica la unidad. Podrán ver si la unidad está en movimiento o está parada. Un número estimado de pasajeros que lleva la unidad aparecerá en la pantalla. Aparece ahorita en la pantalla. Como también si en la unidad está bloqueada las barras que cuentan los pasajeros o no están bloqueadas, toda la separación entre una unidad y otra. Este es un equipo que va a permitir de manera gradual empezar a tener un control absoluto sobre el transporte. Queremos llegar en pocos meses a la posibilidad de ofrecerle a los usuarios el anunciarles a qué hora exactamente va a pasar el camión en cada una de las paradas. Y esto lo podemos hacer, entre otras cosas, con este centro de monitoreo que ahora se inaugura aquí en Hermosillo.